¿Este transportista pertenece a la zona este? ¿Es de allí del departamento o estaba de tránsito? No, no, no. El paciente es de Rodo del Medio. De Rodo del Medio, del departamento Maipú. Bien. Sí. No tengo el dato de por qué consultó en el Perrupato, en San Gerard. El Perrupato atiende mucha gente del Trans-San Roque, Rodo del Medio. Pero muchas veces el transporte o el acceso al hospital a veces les resulta mucho más fácil que ir al hospital local, como es el Paro 100, o ir a la ciudad de Mendoza. Claro, totalmente. ¿Cuándo llega este paciente, doctor, al hospital? El día 16, me parece. 16 de junio. Él había llegado hasta, no quiero equivocarme, pero me parece que él había llegado de viaje día 14. Sí. Se queda aislado como corresponde y él comienza con síntomas, con fiebre y un parque de dolor de garganta. Se queda el día 16, entonces consulta en horas de la tarde en el hospital y, bueno, cómo es. Nos hace actuar el protocolo, ingresa como sospechoso, se aísla y se hace el hisopado que hoy nos dio positivo. Doctor, los síntomas que presentaba, decía fiebre, dolor de garganta. Lo otro es el estado. ¿Cómo es el estado de salud a este momento del camionero? ¿Y cómo se ha trabajado con su familia, si tiene esa información? A ver, el estado de salud es muy bueno. El tema de la familia y los contactos empieza ahora y eso ya es tarea del departamento de epidemiología. Sí. Él tiene una lista de contactos estrechos que a los que hay que ir a controlar ahora, en aislar o estudiar. Pero hasta que no tuviese el positivo no se desencadena el protocolo. ¿Y ustedes allí en el hospital, doctor? ¿Este es el primer caso que tienen? El primer caso positivo. Positivo. Exactamente. Hemos tenido sospechosos, bueno, porque el protocolo para sospechosos se ha ampliado mucho y estamos en una época invernal. O sea, las enfermedades respiratorias se aumentan a esta época y ya ingresan muchos como sospechosos. Pero hasta ahora habíamos tenido todos negativos. ¿De Buenos Aires venía el camionero? No, no sé, no sé bien cuál es el transportista. Soy sincero, sé que es transportista, no entiendo, no sé cuál era el círculo que había tenido en mayo. No he estado esta mañana, he estado en el ministerio, he estado, vengo llegando al hospital, por eso no podía interiorizarme muy bien del resto de las cosas que nos faltan, de su contacto, todo lo... ¿Y tienen otros casos sospechosos internados esperando resultados, doctor? Sí, 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 sí. Uno que ingresó con él, una señora que era de un departamento vecino, ya dio ese... fue negativo. Sí. Y estábamos esperando los resultados también de una familia de Junín que habían tenido contacto con uno de los positivos relacionados a la huelga de mayo. El famoso caso 98, que no tanto se ha hablado. Exactamente. La mamá y la nena, ¿ambas están esperando el resultado? Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, la verdad que en mal momentos se han visto apabullados por todo esto, pero la nena tuvo un cuadro febril. Y, bueno, volvemos a lo mismo, a la enfermedad de época. Y si venían al hospital la teníamos que tratar como sospechosa, alguien la tiene que cuidar por una nena chiquita. Tres años. Entonces aprovechamos y también le hicimos el testeo a su mamá. Perfecto. Eso estará en horas de la tarde seguramente los resultados, doctor. Seguramente. Entre esta tarde o mañana en la mañana sería alguna dificultad. Bien. Entonces, como repasemos el tema de la situación de salud o el estado de salud del transportista que dio positivo, ¿es favorable? O sea, ¿va evolucionando bien? Buen estado general. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ya estamos hablando con el doctor Omar Dengra, quien es el director del Hospital Perrupato.